Buen día, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy. Estados Unidos supera otra vez la terrible cifra de 600 tiroteos en un año, según reporte de Gun Violence Archive. Los recientes eventos perpetrados en Colorado y Virginia abultaron la cifra de ataques mortales con armas en nuestro país. Para ampliar más esta preocupante información, saludo con mucho gusto a Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales en La Opinión. Jesús, vaya terribles datos que arrojan las estadísticas, ¿no te parece? Gracias por la invitación, Enrique. En efecto, son preocupantes las cifras que revela Gun Violence Archive, una organización que hace seguimiento de los tiroteos en Estados Unidos. Cabe señalar que aunque reporta hechos con armas en todo el país, para el listado de tiroteos considerados masivos, se establece el criterio de que debe haber al menos cuatro personas heridas o que hayan muerto. Las cifras, como menciono, son preocupantes porque tuvieron un incremento desde el 2014 a la fecha, siendo los años con más tiroteos el 2020, el 2021 y este que está por terminar. En 2021, por ejemplo, se reportaron 690 tiroteos. Ha sido el más alto hasta el momento. Eso significa que se registraron al menos dos tiroteos por día. La organización hace una clasificación de los peores tiroteos, los cuales suman 36 este año, siendo el más mortal el ocurrido el 24 de mayo pasado en Uvalde, Texas, donde hubo 22 niños y adultos muertos y también 17 personas heridas, la mayoría de origen latino. A esto le siguió el perpetuado del 14 de mayo en Búfalo, al norte de Nueva York, donde 10 personas murieron en un atentado considerado también un ataque de odio. Y bueno, a pesar de la acción generada a partir de la ley bipartidista de comunidades más seguras, la cual, a pesar de difíciles negociaciones, permitió endurecer la venta de armas a menores de 21 años con problemas de salud mental y antecedentes de delincuencia juvenil, ¿qué consideras que seguiría pendiente a este respecto? Tras los tiroteos en Texas y Nueva York, el Congreso tomó una de sus decisiones de mejores decisiones, por así decirlo, sobre el control de armas al aprobar la ley bipartidista de comunidades más seguras. Esta norma tuvo duras negociaciones, se enfrentó una negociación muy complicada, pero permitió endurecer la venta de armas a menores de 21 años con problemas de salud mental y antecedentes de delincuencia juvenil. Hay que recordar que la mayoría de los tiroteos masivos han sido cometidos por jóvenes menores de 21 años. Por eso, la importancia de esta modificación. Esa reforma también pone en alerta sobre personas que pudieran representar un peligro al comprar varias armas al mismo tiempo. Es decir, si una persona va a una tienda o en varias tiendas y compra una, dos o tres armas, pues bueno, ya significará una nueva alerta para las autoridades. Pero la reforma se quedó muy corta porque no prohíbe las armas de asalto como la AR-15, que ha sido la utilizada en prácticamente todos los tiroteos. Esta arma semiautomática es arreglada por los tiradores para hacer la automática y lanzar varios disparos sin parar. Es ahí donde está su letalidad y la preocupación que desata entre las autoridades. Tras el tiroteo en el Club Q en Colorado, Springs, recordemos, donde murieron cinco personas, además del ataque que hubo en el Walmart en Virginia, el presidente Joe Biden pidió avanzar en prohibiciones de esas armas de asalto. Le pidió al Congreso aprobar una reforma al respecto. Y me gustaría citarlo. Bueno, necesitamos promulgar una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles de Estados Unidos. Eso dijo hace unos días y lo ha repetido. Es complicado que una reforma de este tipo se apruebe, ya que en la ley recién aprobada se había contemplado, pero los republicanos no apoyaron la moción. El siguiente año, la Cámara de Representantes va a ser controlada por republicanos y el Senado tendrá una mayoría mínima de demócratas, así que será, bueno, prácticamente imposible que haya una nueva reforma sobre las armas. Y pues bueno, los tiroteos, como señalan los expertos, no se cree que vayan a terminar debido pues a un problema endémico que enfrenta Estados Unidos por la cultura de las armas, por los problemas de salud mental y delincuencia juvenil. Pues ojalá se tome pronta acción en cuanto a este lamentable y recurrente asunto. De hecho, el presidente Joe Biden pidió avanzar con la prohibición de armas de asalto para lograr sacar dichas armas de guerra de las calles de Estados Unidos. Le agradecemos mucho sus comentarios a Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales en La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Hola amigos de La Opinión Hoy, soy Carlos Millet y desde Doha les comparto la información más relevante al momento en la Copa del Mundo Qatar 2022. En uno de los triunfos más importantes de toda su historia en Copas del Mundo, la selección de los Estados Unidos derrotó un gol contra cero al equipo de Irán en un dramático partido que terminó por colocar al equipo estadounidense en octavos de final luego de ocho años tras no poderse clasificar a la Copa del Mundo de Rusia en el 2018. Para platicar de ello y de un encuentro cercano que tuvo con la policía qatarí, tenemos a nuestro compañero Rafael Cores, quien estuvo en el estadio Al-Zumama en este partido de alto voltaje dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo estás Carlos? Un gusto saludarte desde aquí, desde Doha, desde Qatar, donde estamos cubriendo el mundial para la opinión y para todos los medios del grupo Impremedia. Y lo primero que te quiero contar hoy es que hemos tenido el primer, no sé si decir encontronazo o problema con las autoridades, con la policía. Qatar, ya saben, es un país muy conservador y muy controlador de toda la información. A la salida del partido entre Estados Unidos e Irán, que obviamente es un partido que tiene bastante carga política, aunque no habíamos visto nada antes del partido, entre las dos aficiones, ninguna protesta, nada digno de mencionar. De hecho, hablamos con muchos fans y decían que no querían hablar de política. A la salida del partido, justo yo estaba grabando con mi cámara reacciones de los fans, sobre todo de Estados Unidos, celebrando y de repente, a unos pocos metros de mí, una especie de pelea. Gente que veo que se empuja, una mujer por medio, hay cierto barullo, no fue la cosa más, pero sí había gritos. Empecé a grabar y una mujer que estaba allá, la sacan para una zona un poco más retirada, ahí mismo en el exterior del estadio. Ella empieza a gritar Freedom for Iran, empiezan otra gente como a intentar abalanzarse sobre ella. Llega la policía, la policía intenta poner orden y lo que acaba pasando es que agarran a la mujer que estaba con unos niños, niños pequeños, yo creo que no llegaban a ocho años, y se los llevan a ella y a sus niños, entiendo que eran hijos suyos, se los llevan como hacia dentro del estadio, por detrás de una puerta que tiene una reja, donde se puede ver, pero todavía no está dentro del estadio, porque detrás hay otra puerta de cristal que ya da la entrada al estadio. Es como una pequeña pre-puerta de acceso hacia una de las puertas del estadio. Yo seguía grabando y ahí, justo en ese momento, cuando la mujer veo que dentro también sigue haciendo, hablando con un policía y gritando, vienen dos policías hacia mí, uno moviendo los brazos diciendo que no puede grabar y el otro me agarra la credencial que llevo colgada del cuello con mi foto y con mi nombre, la credencial oficial de la FIFA para cubrir el Mundial, y le hace una foto, súper rápido, prácticamente no me di cuenta, cuando ya el hombre estaba soltando mi credencial, porque me agarró la credencial, le hizo una foto, la soltó y se dio la vuelta y se fue. Así que ese ha sido, como verán, un poco nervioso, porque desde luego no sé cómo considerar esto, por ahora nadie me ha llamado, no ha pasado nada todavía, pero ha pasado muy poco tiempo desde ese incidente, y lo que sí siento es que he sido intimidado, es decir, la policía qatarí le hace una foto a mi credencial y eso ya es una intimidación, como diciendo, ten cuidado, que estás grabando, porque sabemos quién eres, hemos recogido tu nombre y tu foto y te tenemos controlado. Así que veremos qué pasa en las próximas horas o días, si esto tiene algún tipo de consecuencia, espero que no, yo he venido a cubrir el Mundial, pero si pasa algo durante la cobertura del Mundial, pues obviamente lo recojo y lo cuento, esto me parece que es parte de la información que estamos cubriendo aquí para la opinión en Qatar y para eso estamos aquí. Así que, además de eso, te cuento que hubo un partido de fútbol justo antes y Estados Unidos clasificó para octavos de final, jugó bien la primera parte, 1-0 gol de Pulisic, que marca la estrella de Estados Unidos, su primer gol en una fase final de Mundial. Veremos si puede jugar los octavos de final, que será contra Países Bajos, porque en la jugada del gol precisamente, se llevó un tremendo golpe en el abdomen y tuvo que salir pocos minutos después en el descanso, ya no volvió del descanso, se lo llevaron al hospital para hacerle pruebas. Veremos a ver si está listo para jugar el sábado ante Países Bajos. Los otros octavos de final, que se jugarán el domingo, verán a Inglaterra contra Senegal. Por desgracia, Ecuador se quedó fuera. Ecuador perdió 2-1 contra Senegal y teníamos muchas esperanzas de ver a Ecuador en los octavos de final. Hubiese sido, la verdad, que bonito. Habían jugado bien los dos primeros partidos, ganando el partido inaugural que vio todo el mundo acatar al anfitrión y después empató con Países Bajos en un partido muy meritorio, que pudo incluso haber ganado. Qatar se despide de su Mundial con 7 goles en contra y 1 a favor, así que por lo menos el equipo local metió un gol en su Mundial. No sabemos si terminará el último, posiblemente sí, con ese menos 6. El único que puede quedar peor sería Canadá, si vuelve a perder y le meten más de dos goles. Dicho eso, tenemos mañana la posible despedida de México. Veremos a ver. Ojalá no. Lo tiene complicado México, que juega con Tarabia Saudita, necesita golear o por lo menos ganar y que Polonia gane a Argentina, que se ve complicado. Argentina también está bastante obligada, por lo menos al empate, pero el empate ni siquiera le garantiza pasar, porque si Argentina empatara y Arabia Saudí gana a México, quedaría fuera Argentina. Y por supuesto, Argentina ganando, quedaría primera de grupo. Así que tremendo partido también mañana, Polonia-Argentina. Estaremos ahí para contárselo mañana en este podcast. Muchas gracias. Estamos hablando. Muchísimas gracias a Rafael Cores, compañero y productor ejecutivo de La Opinión Hoy, directamente desde El Lugar de los Hechos. Muchas gracias a ti también por escuchar esta emisión de La Opinión Hoy. Recuerda que si te gusta este podcast, puedes compartirlo con tus amigos para que no se pierdan un solo detalle de todo lo que ocurre en Qatar 2022. Muchas gracias y hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García, Rafael Cores es el productor ejecutivo.